Señalándome la gente Ya no puedo vivir más Le dirás que todos mienten Que te adoro locamente Que no dicen la verdad Si tú sabes que te quiero Que por ti mil veces muero Tienes que acallar las cosas Que andan ya de boca en boca Repartiendo su veneno En las cosas del amor Nunca podrán ser más que dos Porque es un convite más De la maldad no puedo más Si todos los latidos De mi amante corazón Solo a ti te pertenecen Por derecho Por amor Lo que va de boca en boca No te debe importar Si al Señor crucificaron Que podemos esperar Si tú sabes que te quiero Si tú sabes que por ti mil veces muero Tienes que acallar las cosas Que andan ya de boca en boca Que andan ya de boca en boca Repartiendo su veneno En las cosas del amor En las cosas del amor Nunca podrán ser más que dos Porque es un convite más Porque es un convite más De la maldad no No puedo más Lo que va de boca en boca No te debe importar Si al Señor crucificaron Que podemos Que podemos esperar